... Ingeniero Moreno, dueño de la empresa Big Trans, ¿qué se fabrica aquí en la ciudad de Enfunes, en esta empresa? Y aquí en esta empresa, hace tres años que estamos radicados, hoy fabricamos transformadores, hacemos mantenimiento, reparación y fabricación de transformadores de potencia, transformadores de distribución, transformadores rurales, y bueno, estamos trabajando bastante bien, trabajamos para seis provincias de la Argentina, que no es poco, nosotros acá hemos ocupado y tenemos ocupado 18 empleados que son de aquí de Enfunes, nosotros hemos traído cinco muchachos con experiencia de Villa de Soto, más tres los dueños que somos de Villa de Soto, y bueno, estamos en condiciones ahora de haber alquilado el otro galpón a esta gente, dueño Laure, que son excelentes, porque siempre nos han tratado de la mejor manera posible y ellos han considerado que necesitan que en Enfunes se pueda instalar alguna empresa, ¿no? ¿Por qué de Enfunes, ingeniero? Y nosotros acá, en Enfunes fue por una cuestión de, digamos, de ruta, que nosotros acá tenemos salida para La Rioja, para Catamarca, para Tucumán, Santiago del Estero, estamos llegando a Salta y llegamos a EPEC Córdoba y todas las cooperativas que tiene la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba tiene 204 cooperativas eléctricas, así que te imaginas vos si podemos trabajar bien, ¿no? Bien, me dice la posibilidad de ampliar la empresa, ¿eso va a poder generar más puestos de trabajo? Seguramente, seguramente y ya nosotros lo estamos notando que acá vamos a fabricar seis máquinas más ahora. Todas las máquinas que ustedes pueden ver acá son fabricadas por nosotros, no son compradas, son fabricadas por nosotros y vamos a fabricar seis máquinas más que son bobinadoras porque la demanda nos lleva a que tengamos que tener mayor cantidad de gente y más máquinas todavía, ¿no? Hablas de 18 empleados de Enfunes y 5 de Soto. De Soto. ¿En qué condiciones trabajan esos empleados? Y los empleados trabajan en una condición buena porque todos los empleados están en blanco, tienen obra social, tienen ART, están con los aportes jubilatorios, todo lo que corresponde para que un empleado esté en blanco, bueno, acá todos los empleados están en blanco. Ingeniero, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.